Este es el pastor y doctor Alessandro Nicolás, pastor del Centro de Oración Arca de Noé, aquí en Florida, Miami. Queremos pues invitarla a que sintonice nuestro programa de radio todos los sábados, de 3 a 4, todos los sábados. La anisora es Radio Luz, 1450 AM y la 101 FM, 1450 AM, 101 FM. También nos puede ver por AR Records TV Network, donde estamos predicando la palabra en español y en inglés. Pero queremos extender esta invitación porque sabemos que Dios quiere ministrarles, tocarles y también puede gozarse con las grabaciones que tenemos a través de los años. Todos los sábados, de 3 a 4, radio, luz, frecuencia 1450 AM. También la frecuencia 101 FM, 101.9. Nos puede sintonizar todos los sábados de 3 a 4. En AR Records TV nos puede ir 24 horas. Estamos en todas las plataformas. También estamos en Fios TV, iTunes TV. Quiero decirle que Dios le ama y esperamos que usted comparta con nosotros. En la pantalla usted puede ver la información para poder conectarse mejor. Dios le bendiga y esperamos que sintonice con nosotros el programa de fe. Dios te bendiga y hacia adelante. Dios te bendiga y hacia adelante.